Los supersets son cuando realizas repeticiones y series de ejercicio con poco descanso en medio. Por lo general, trabajas diferentes grupos musculares para que un grupo muscular pueda descansar mientras trabajas el otro. Es una excelente forma de entrenar si quieres ahorrar tiempo, promover el crecimiento muscular y mantener tu ritmo cardiático a un nivel elevado para maximar el estrés de tu entrenamiento. Hay muchas maneras de hacer supersets. Puedes hacer supersets en el mismo grupo muscular para promover el crecimiento y estimular los músculos de diferentes maneras, utilizando sets alternativos y ejercicios de aislamiento uno tras otro para lograr esto. Puedes hacer supersets utilizando grupos musculares asociados. Esto funciona con cada músculo como motor primario y luego con un asistente para fatigar el músculo y promover el crecimiento. Puedes hacer supersets alternados para trabajar grupos musculares completamente no relacionados y el objetivo principal de este tipo es maximizar la quema de calorías y ahorrar tiempo en tu entrenamiento.